Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, olvidé porque me distraje la tele Llevo la parte 2 Deja que se vaya grande Ay, me asustó la rata Digo, agantarán Agantarán Uy, agantarán Perdón Llávate, llávate, llávate Llávate, llávate Con esos ojos Uy, ya me dio ¿Qué, qué? es que no hay nada, no hay el martillo, ok, deja que me vaya para el otro lado, ok, ahí ahí está, ahí está, ok, no hay nada con un objeto, ok, ese ruido, porque Granny no encuentro donde oculta los objetos que lo ocupa para sacar el final, ok, ¿dónde está Granny? oye, 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 vieron eso amigos, estoy ha estado, estoy ha estado pues, a ver, ok, esperemos que Granny se vaya, ok, 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 ya se fue Granny, ya se fue Granny, ok, 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 ahí no, eh, tenga cuidado con la rata, ok, ya le contesté, uy, ya hice ruido, ya hice ruido, ok, ya hice ruido, ya hice ruido. Ok ya hice ruido, ok ya hice ruido para que te vaya Granny. Ok, aquí voy, estoy un poquito asustado, no me acuerdo donde puso los objetos a Granny, porque Granny oculta algo de la sorpresa. Ok, hay forma como distraer a Granny, ok la vamos a disparar a la Granny. Y que se vaya, uy el sonido de la puerta. Oh que no me brinque el ratón. Agarro el peluche. Agarro el peluche. Agarro el peluche. Yeah! ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está Granny? Digo, ¿dónde? ¿Dónde estás Granny? Sé por dónde te escondes Ok, ¿por aquí? Ok, la Granny no se quita Ok, tenemos dos minutos para que encontremos los objetos No entiendo por qué no encuentro los objetos Algo lo que me tienes que decirle Ok, me pongo en mi orgullo que me da el arma No me lo da Bueno, tenemos dos minutos Por ejemplo si la disparas a Granny ella se despierta porque en el video que miré que no es sin grabar porque tenía trece años Tenía trece y tenía trece años y no subía que quería subir el video El video Bueno, el video El video no sé cómo subir el video Pero no sé No sé cómo La vida no sé cómo Ay, perdón Perdónenme, no me ignoren No me odien Au Me entreguen en un modo fácil Para que Granny no esté corriendo y se escucha que la cancela el... Ancilla Ok Ok, no importa qué rato me mate Es como una rata fantasma Por si no lo ves Y si... Y si pisas La rata te puede morder Y Granny te puede huir Ok, debo apurarme Y ya... Me pongo nervioso Me pongo nervioso, eh Me pongo nervioso Me pongo nervioso Me pongo nervioso Algo me pongo nervioso Ay, quítate rata No entiendo porque es la rata No entiendo porque es la rata Oye... ¿Oyeron eso? Ok, no sé quién sea Ya la miré, ya la miré, ya la miré Yo... Yo creí que... Que estaba abajo Donde yo bajo Me asustó No, 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 no No, por toda la culpa de las ratas podridas Ok, 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 ok Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ay, no sé cómo hablar bien, pero... Ok Ya llevo mucho, ¿no? Porque no creo que mejore el video Bueno, espero que les haya gustado en este video Suscribirse y compartir Que con eso me despido Cuídense Ahorita Ahorita saco el final Uy, me murió Bye